En esta ocasión vamos a resolver esta ecuación diferencial a través de los métodos de coeficiente indeterminados y acá tenemos una combinación, tenemos una parte de una función trigonométrica y otra una exponencial. Esta parte ya sabemos cómo resolverla, en el cual podremos reemplazar r2 menos 3r más 2 igual a 0 y resolver esa ecuación cuadrática. De hecho, acá ya tenemos calculadas las raíces, no vamos a perder el tiempo, esta es igual a 1 y esta es igual a 2, quiere decir entonces que la solución complementaria va a estar dada por c1 por e a la x más c2 por e a la 2x. Ya tenemos la solución complementaria. La idea es proponer, ¿qué tipo de función voy a proponer? Voy a proponer esta función, propongo una solución particular de este tipo. La función exponencial, así a e a la menos x y con respecto a la función trigonométrica como es menos 10, voy a colocar un coeficiente, en este caso le voy a llamar b, por coseno del mismo argumento, en este caso de 3x, más una función seno acompañada de otro coeficiente, le vamos a llamar c, de el seno de 3x. Y con esa función vamos a tratar de determinar estos coeficientes a, b y c. Vamos a derivar, entonces y' va a ser igual a menos a por e a la menos x, acá la derivada de esto va a ser la derivada del coseno que es menos seno de 3x por 3, es decir que me quedaría 3bcb por seno de 3x. La derivada del seno que es coseno de 3x por 3, o sea que me va a quedar 3e por el coseno de 3x. Ahora derivo por segunda vez, porque esta es una ecuación diferente del segundo orden, cuando derive por segunda vez esto me va a quedar e a la menos x, cuando derivo seno me va a quedar 9bcoseno de 3x. Cuando derive el coseno me va a cambiar el signo, me va a quedar menos 9cseno de 3x. Y ahora bien voy a seguir este formato para reemplazarla acá, por lo tanto me va a quedar a e a la menos x menos 9 por b coseno de 3x menos 9c por seno de 3x. Menos 3 por i', es decir menos 3 multiplicado por todo esto, entonces ya le voy a cambiar el signo, más 3a e a la menos x más 9b seno de 3x menos 9c coseno de 3x. Y luego 2 por i, es decir 2 por la expresión que tenemos arriba, entonces me va a quedar más 2 por a e a la menos x más 2 por b coseno de 3x y más 2c seno de 3x igual a 3 e a la menos x menos 10 coseno de 3x. Bien, ahí me queda para operar con los términos de fijante. Voy a ver que tengo a e a la menos x, acá tengo 1 y 3 son 4 y 2 son 5. Quiere decir entonces que tengo 5 veces a e a la menos x. Bien, luego tengo menos 9 coseno, sí, lo tengo acá, coseno de 3x, y luego tengo acá coseno de 3x, y acá. Menos 9 y menos 9 son menos 18 más 2 veces b. Acá tengo menos 2b más 2b son menos 7b. Es decir, que me queda entonces menos 7b del coseno de 3x, menos 9c del coseno de 3x. Bien, ahora con c, con el seno. Bueno, tengo seno acá, seno acá, y seno acá. Bueno, tenía c, con el seno, y entonces a 9 le resto 2, le queda menos 7c del seno de 3x, más 9 veces b el seno de 3x, igual a 3e a la menos x, que es la segunda parte, menos 10 coseno de 3x. Y acá vamos a tener que igualar. Por ejemplo, puedo igualar esta expresión con la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces quedaría simplemente 5a por e a la menos x, igual a 3e a la menos x. Bueno, podemos, esto sería igual a 5a igual a 3, por lo tanto, a es igual a 3 quintos. Listo, ya tengo que a es igual a 3 quintos. Me faltaría saber cuáles son los coeficientes b y c. Bueno, b y c, para que sean iguales, necesito que el coseno que tengo acá sea igual al coseno que tiene allá. Entonces, simplemente voy a igualar los coeficientes, que los voy a marcar acá, menos 7b, menos 9c, tiene que ser igual a menos 10. Entonces eso lo vamos a formar en un sistema, menos 7b, menos 9c, tiene que ser igual a 10. Perfecto. Ahora de la misma manera vamos a hacer con el seno. Tengo menos 7c, más 9b, ese b, tiene que ser igual a 0. Menos 7c, más 9bc, eso tiene que ser igual a 0. Bien, entonces, resolviendo este sistema, voy a poder encontrar el valor de b y c. Acá puedo despejar b, de lo cual voy a llegar a que b va a ser igual a 7, no b, ¿no? de c. entonces ya tengo que b es igual a 7 noveno de c. Reemplazándolo acá, voy a poder resolver, entonces me va a quedar menos 7, menos 7 por 7 noveno de c, menos 9c, igual a 10, y bueno, voy a tener que resolver esto. Esto me va a quedar de menos 49 veces b de c menos 9c, eso es igual a 10, y bueno, si es 49 menos 9, menos 81, y 81, bueno, ustedes van a tener que determinar el valor de c, se lo voy a dejar a ustedes, que determinan el valor de c, una vez teniendo el valor de c, voy a poder encontrar el valor de b, y voy a poder reemplazar acá en esta función particular. En donde a ya sabemos que es el quinto, b lo van a tener que determinan a partir de los valores que ustedes encuentren acá, que de hecho ya lo van a encontrar, y la solución final, recuerden que la solución general está dada a través de la solución complementaria más la solución particular, en donde esa solución complementaria está dada por la que ustedes tienen acá, que yo se la había marcado, ya la habíamos calculado, resolviendo ese sistema, ya van a encontrar los valores de b y c, van a tener la solución particular y la solución general en la suma de ellas. Este es un caso en donde ya aparece la función coseno y seno, que ya se la expliqué cómo pueden hacerla, pero además de eso me pareció interesante compartirla porque también tenía una función exponencial, es combinación de dos, es decir, se puede combinar, a veces puede haber un polinomio y una función trigonométrica, una exponencial y un polinomio, o una exponencial y una función trigonométrica, como tenemos allí. y un polinomio, y un polinomio, y un polinomio,